El mundo está de luta. Muere el científico que se convirtió en el primer cyborg de la historia. Su caso es impactante. Aún así, muchos no lo conocen. Pero ahora con su muerte, por fin el mundo está hablando de él. Su nombre es Peter Scott Morgan, el cual era un gran especialista en robótica. Una de las mentes más brillantes que jamás hayan existido. Él pasará la historia por ser el primer cyborg, haciendo cosas que nunca antes se habían hecho. Y es que él, aunque tenía la mente de un genio, su cuerpo tenía una gran enfermedad. Es por eso que se hizo una gran cantidad de complejas y arriesgadas intervenciones quirúrgicas para reemplazar sus capacidades físicas. Incluso él decía sobre esto y cita, no estoy muriéndome, estoy transformándome. Es así que sí, se convirtió en el primer cyborg de la vida real, debido a esa enfermedad rara y que al final terminó con su vida. Eso sí, según un comunicado de su familia, Peter falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Estaba increíblemente orgulloso de lo que había logrado y agradecido con todo el apoyo que le habían dado. Además, que ayudó a cambiar de una manera brutal la forma en la que la gente ve la discapacidad. Ahora bien, según varios medios, la salud de este hombre había comenzado a deteriorarse a principios de este año. Y fue entonces que muchos se preocuparon, pero él pidió calma, mostrando que estaba tranquilo. Ahora bien, ¿qué tecnología le apoyaba? Bueno, en primer lugar, el seguimiento ocular, la cual le permitía controlar varias computadoras simplemente con los ojos. Por otra parte, hablaba por medio de un sintetizador de voz, ya que no podía hablar, porque tenía una operación especial, ya que estaba en peligro que su saliva entrara a los pulmones. Le dio un tubo en el estómago para su alimentación, un catéter en la vejiga y una bolsa especial para retirar sus desechos. Su silla de ruedas era de alta gama, que le permitía mantenerse erguida e incluso caminar. Además, él creó una fundación empeñada a promocionar el uso de la inteligencia artificial, la robótica y otros sistemas de alta tecnología para ayudar y transformar la vida de las personas. Sobre todo, quienes tenían dificultades por edad, por mala salud, por discapacidad, por alguna condición complicada física o mental. Además, se le diseñó un avatar muy realista para que pudiera expresar sus emociones antes de que los músculos de su rostro dejaran de funcionar. Sí, realmente era un cyborg, el primer cyborg de la historia, pero hoy ha fallecido. Pero para muchos, lo más importante de él es que este hombre mostró que a pesar de todo, uno nunca debe darse por vencido. Y el valor de una persona no es por su físico, sino más bien por sus acciones. ¿Es así que descansa en paz? Peter Scott Morgan, el científico que se convirtió en un cyborg y que cambió la historia, aunque muchos no lo conozcan. Ahora dime tú qué piensas. ¡Alto! Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No lo recomiendo para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero en Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. 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 Bye.